Niños y adultos son quienes más recurren a la hipnoterapia para tratar diferentes padecimientos, aseveró María de los Ángeles Loesa Torres, codirectora del Centro de Estudios Superiores de Hipnosis. En entrevista para Noticias UM, manifestó que actualmente cuentan con seis años de experiencia en los que se han atendido más de 200 personas con resultados favorables. Yo creo que niños, nos llevan a niños y adultos en individual. Nosotros trabajamos con grupos, con familias y parejas, pero si la población que más llega son adultos, varía la edad y niños. Manifestó que por desconocimiento las personas no recurren a esta opción de tratamiento y por ende desconocen de los beneficios por los mitos. La terapia se puede acompañar con cualquier otra terapia, es un complemento. De hecho, también hacemos equipo multidisciplinario con profesionales de la salud. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.